A primera vista esto parece una comparativa injusta, digo, ¿quién en su sano juicio compara dos gráficas totalmente diferentes en precio y rendimiento? No necesitamos hacer muchas pruebas para saber que la RTX 3050 es mejor que la RX 580, esto lo digo vagamente. Verás, decir que algo es mejor simplemente porque destaca en una sola cosa es un poco precipitado, de por medio pueden existir variables que cambian diferentes factores, por ejemplo, el precio. Puede que una sea más potente, pero si la diferencia en rendimiento no es abismal, caso contrario el precio sí, pues esto genera cierta inclinación hacia el producto más barato que igualmente rinde bien. ¿Me estoy haciendo entender? En todo caso mi propósito en este video es ver la diferencia entre una gráfica que vale unos 90 dólares a una que cuesta casi el doble. Puede que el resultado final sea interesante tanto porque la RX le dé batalla a la RTX o simplemente caso contrario el resultado final sea fatal para la RX. ¿Qué crees que va a pasar? Pero yo sí sé que puede pasar si usas programas de dudosa procedencia para activar Windows, nada bueno. Por eso te recomiendo optar por Softkeyboard, un sitio web en donde encontrarás claves de Windows y Office a precios más asequibles de forma totalmente legal y segura. Solo debes de ir a su sitio oficial que estaré dejando en la descripción de este video, buscar la clave que necesitas y si quieres ahorrar un poco más, agrega mi código GLITCH para obtener un 15% de descuento. Gracias a Softkeyboard por patrocinar este video. Con esto dicho, continuemos. Con ustedes la RTX 3050 Victus 2X, una tarjeta de video que consta de 8 GB de memoria VRAM tipo GDDR6, cuenta con la arquitectura Ampere, puede alcanzar frecuencias que llegan a los 1807 MHz y tiene un consumo tope de 130 watts. Del otro lado tenemos la RX 580 de la ensambladora Isuris, esta igual que la RTX cuenta con 8 GB de VRAM pero son tipo GDDR5. Mientras que las memorias de la RTX pueden alcanzar frecuencias de 14 GHz, las memorias de la RX solo pueden llegar hasta los 8 GHz. Esta incorpora la arquitectura Polaris, puede llegar a alcanzar frecuencias que llegan a los 1340 MHz y aprieta esas nalgas porque esto es lo más sorprendente. A diferencia de la RTX, irónicamente esta RX tiene un consumo mucho más alto, 180 vatios. ¿Qué? Bueno, tampoco es que sea sorprendente, esta gráfica salió en el 2017, mientras que la RTX salió en el año 2022. Lo que cambia esto es la arquitectura, el chiste de esto es rendir mucho mejor sin chupar tanta corriente. Pero sí es un poco gracioso tener que usar una fuente más potente para una gráfica más antigua. Si vemos ambas de lado a lado, no notaremos cosas que hagan resaltar a una y a otra, ya que ambas en su totalidad son de plástico. Ojo, los modelos que tengo yo, recuerden que hay más ensambladoras por ahí. El conector de la RTX 3050 es de 6 pines, mientras que el de la RX 580 es de 8 pines. Pero si por algo destaca aquí la RX, es por contar con dos salidas DisplayPort y un HDMI, ya que la RTX 3050 solo cuenta con una y un HDMI. La otra entrada de video es un DBI que la verdad hace estorbo. Ahora, con esto presente, ¿qué les parece si hacemos las respectivas pruebas? ¿Preparados? Comencemos. Para empezar aquí tienes el Passmark de las dos GPUs. Y en efecto, hay un diferencial notorio entre una y otra. Exactamente son 3973 puntos, pero pasemos a pruebas más directas. Probaré dos juegos, ambos son relativamente exigentes. Empezando por el Forza Horizon 5. Aquí con los preajustes gráficos que están en alto y en ultra, vemos números interesantes. Pese a que la RTX va mejor ganando casi por 20 pps en varios escenarios, la verdad es que la RX 580 no lo está haciendo nada mal. Tengan presente que esta es algo más antigua que la RTX 3050 por casi 6 años. Y actualmente rinde de manera muy eficaz, a tal punto de darle batalla a una gráfica relativamente actual. Y sobre todo, que vale casi el doble. Otro ejemplo lo tenemos con el Cyberpunk, el cual con casi todo en intermedio y uno que otro ajuste gráfico en alto, tiene ambas tarjetas de video sufriendo un poco. Pero como es de esperarse, la RTX evidentemente sigue rindiendo mejor, casi por 17 pps de más que la RX 580. Pero insisto que pese a ello, la RX 580 lo está dando todo, consiguiendo números muy aceptables para hacer una gráfica más vieja. Pero en donde definitivamente la RTX gana por mucho, es cuando usamos la resolución dinámica, que en NVIDIA lleva como nombre DLSS. Cuando la activamos, los FPS se van por las nubes, duplicándolos y dando una experiencia bastante buena. Caso contrario, la RX tiene una opción que se parece, pero al momento de activarla, lo cierto es que la mejora no es tan notoria como el de la RTX. Lo cierto es que si vamos a jugar en resoluciones más altas, la RTX tiene todas las de ganar aquí. Aunque no estoy diciendo que con la RX no se pueda jugar, por ejemplo, en 1440. Lo puedes hacer moderando los gráficos. Entonces, ¿cuál es mejor? Mi único problema con NVIDIA son sus precios, o bueno, no es un problema. Solo que cuando ves que una gráfica mucho más barata puede estar a su nivel, te deja pensando muchas cositas. Personalmente pienso que la RX puede ser mejor opción por dos factores, precio y compatibilidad. Verás, al ser una gráfica algo viejita, el puerto PSI no tiene que ser moderno. Su interfaz es la típica PSI 3.0 de toda la vida. Y en cuanto al procesador, incluso un Ryzen 5 de primera generación le puede sacar provecho a esta GPU. Con una fuente de 500W estás de sobra para alimentarla. Y básicamente quedarías con un ordenador que puede mover casi cualquier cosa en calidad gráficas altas. Todo esto por menos de 100 dólares. Entonces, creo que no hay nada más que decir. Te cuidas, Tomagüita, y esto fue todo.